Neoclop Press estuvo en noche de galerías en el Bear Road Art District y disfrutó particularmente de la Bouzón Art Gallery. Aquí se exponen obras de los pintores Casimiro González, Orestes Bouzón, Karim Javigan y del escultor Josepo Rabinett. Tenemos un artista americano que se llama Karim, un artista americano que se llama aquí en Casimiro, que es uno de los opositores dentro de la galería, que justamente conmigo llevamos ya varios meses de exhibición desde que abrimos la galería. Empecé a hacer escultura hace dos años y medio más o menos y ahora todo me uso metal, como medio que casi siempre uso metal y ahora estoy usando, mezclando concreto con metal. Algunas veces uso un cristal, metal, para combinar un poco las cosas. En este metal con pintura, tú puedes esconder機кой para combinar un trono de la galería, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.